buenos días mi gente vamos a ver aquí entrar al febrero a la segunda vuelta que le doy, vamos a ver qué tal entraba siempre como que entra con flow y hace que tengas que bajar obligado bueno la primera vuelta ponche una goma eso me detuvo, no sé si ahora lo puedo hacer completa, sí, tienes que pararme este singletrack del Fidel uno de los favoritos, la gente que vino de otros pueblos me comentaron de que de toda la juta esta había sido la que más le había gustado por el flow del singletrack así que el track es bastante largo pero bien divertido está bien cuidado también le ha andado mucha goma como pueden ver le ha andado buena goma está bien ¡Suscríbete al canal! 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 Se supone que comúnmente este singletrato lo puede hacer como en buena condición como 20 minutos o menos. La primera vez que yo lo hice es de casi 40 minutos. Ya lo he bajado creo que 17, 18 minutos. Definitivamente en seis meses me llevo corriendo algo mejorado. Pero es uno de mis favoritos. Tiene un tren que, aunque tú crees que tiene muchos planos, la verdad son más bien falsos planos. Porque cuando tú le das, tienes un poquito esa inclinación y te confías de ir donde ves. Por ejemplo, en este caso, tienes su inclinación. Es un tren sabroso. Vamos aquí, vamos bajando. ¿Qué es que me gusta? ¡Ahí está! 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 No, no, no. Vamos subiendo. ¿Y ahora quién era? Pasan 3. Estos son los palitos. Vamos bajando. Bien. Que huevo y miramos. Bien. 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 Bueno. No, no, no. El Espíritu Santo esta segunda vuelta me gusta más es que hace tiempo no entraba, aquí es una semana y media a veces si uno va, se debe perder como querido pero en una segunda vuelta ya, la vuelta de la primera me encanta está bueno no, 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 no vamos a bajar ahora, eso es lindo oh shit, se vuelve ahora fija, para allá está la visión larga que es el canto que le añade el nuevo ahora estamos haciendo lo original que es por aquí y después la otra se conecta aquí o sea, aquí al leito así que, cuando venga ya saben que yeah, vamos eso yeah wow buen brinquito ese me encanta wow vamos para la piedra vamos 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 Ya, eso Vamos entonces aquí a la parte que se quemó Ya se está poniendo verdecita Eso es un buen indicio Se está recuperando la naturaleza Todo esto se quemó No, no, no ¡Suscríbete! ¡Uff! Estamos allá Creo que faltan como 2km y estamos fuera ¡Están buenos! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Eso! Aquí doblamos la izquierda Esta curva siempre me quita el flow pero pues falta el 3 Vamos a lo drop ahora Ahora sí Drop número 1 Yeah Fuertito Ahora vamos para el otro ¡Uh! Y ahora sí ¡Uh! ¡Uh! Buenísimo No 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 Espero que les hayan gustado Este fue el feriel En Ponce Saludos Hasta luego mientes Gracias por ver el video